Rodeada de amigas te encontrabas La tarde que prende a mi pasado Con tristeza oí que te decía De mal que está cayendo tu mirada Yo sé que mi cariño has despreciado Y hombres te ofrecen sus riquezas No sé, no sé, no sé, no sé si os creo Porque yo estoy hundido en la pobreza Las mujeres por el cielo van llorando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Jamás no recuerdo quién me dijo Y ahora no vayas a odiarte Tal vez fueran palabras de mi madre O a la venta, niña, pero podía engañarme Y volvía a las de pedras que me han dado Menos de amor se nos parece Y el cielo que el espejo te aplaude Al fin de la pobreza no enpegues Así como el cielo va llorando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Y ya no te acuerdas